Todas las loterías dominicanas, gracias por visitar nuestro canal, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones, resultados de hoy, Anguila Loterica, en primera 64, en segunda, 39, y en tercera, 46, la cuarteta, 69, 59, 90, 16, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 14, 14, 15, Gracias por ver el video.